Otros temas, los dirigentes de los taxistas acudieron a la brigada parlamentaria para pedir una ley que regule al sector. Pensamos plasmar el próximo 8 de agosto en la última reunión donde hemos aceptado el pintado por informarnos todos los vehículos. También hemos aceptado el registro tanto de vehículos como de conductores para saber quiénes somos y cuántos somos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En un municipio vamos a trabajar, o sea que no hay por dónde perderse. Exactamente, hay taxistas que son libres, que no tienen ninguna asociación y yo creo que a la víspera o al futuro van a tener que normarse ellos también. Nosotros como empresas de radiomóviles facturamos, tenemos licencias de funcionamiento, pagamos una cantidad de dinero anualmente al estado, al municipio y no puede ser que nuestras autoridades no cuiden la fuente de trabajo de un taxista en Santa Cruz, somos 60 mil taxistas.